Hola Erika, Mónica, Memo en el estudio, les mando un beso desde aquí, desde Manhattan y estamos nada menos que viviendo la milla del arte. Te tengo a Esther Rosa, artista española, que nos está haciendo de anfitriona y cuéntanos Esther, ¿por qué es importante que haya un día dedicado al museo? Cuéntanos de qué se trata. Este evento se llama el Mission Mile Festival y se inauguró de alguna manera con la iniciativa de los museos de traer a los ciudadanos, no solamente a la élite que ya obviamente los visitaba, sino traer a los ciudadanos a acercarlos al arte. Se unieron los museos que están entre el tramo de la 82 a la 105, en total son cerca de 10 museos, por eso se llama el Mission Mile y es la mejor manera para los artistas, obviamente, de que el arte es para todos, para disfrutarlo y para aprender de ello, claro. Muy bien Esther, y tú tienes una obra exponiendo aquí justo y nos encantaría que nos invitaras a verla. Con placer Esther, vamos. Empezaría, yo creo, diciendo el título. El título se dice en español por donde la luz entra. ¿Qué significa esto? Y todo mi trabajo habla más o menos de lo mismo. Es que si echáis un vistazo a la obra que la tengo a mis espaldas, parece que la obra estuviera rota, pero en realidad de lo que hablo es que a través de esas rendijas, a través de esas roturas, si quieres, es por donde la luz va a entrar. Para mí es un mensaje de esperanza, siempre. Hay que mirar a la vida desde el lado positivo siempre, porque así es como quizás vas a tener una actitud mejor para estar abierto a lo que la vida te trae y aceptarla de manera positiva. Y mi trabajo habla de eso. He exhibido en España, exhibo bastante aquí en Nueva York porque es donde estoy, donde tengo galerías que me representan y como no me encantaría ir a México. Muchísimas gracias. Esto es BlaBlaShow y estamos en El Arte en Nueva York.